Rica barbacoa para toda la gente bonita que se va a entrar por vivir conviviendo en esta ahorita tarde ¡Ale primo! ¡Saludito, saludito! ¡Eh! ¡Ale! 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 Y así le pone sabor y le pone candela, mi compadre. Y ahora vamos a hacer esto, ¿no? A ver, con el 75 rigo. En medio de la trompeta. Cuidado, ruido. A toda mi gente le ha corregido con temo. Ahí está el cuidado de todos. Allá para mis compadres, mejor. El primer tipo de angelito. Allá por aquí nos vamos, ¿sí, señor? A toda la banda, toda la rosita, rosita. Así les saludamos. En esta bonita tarde. Haciendo falta, ¿sí, señor? A toda mi gente de San Luis. La gente de Matareside. Los amigos de Matareside. Amigos de Matareside. Amigos de Matareside. Amigos de Matareside. 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 ¡Matareside. Nos vamos a una pausa y regresamos de seguida ¡Salvo! Una pausa